El grupo Metafísico de Caracas Buenos días, es para nosotros un inmenso placer compartir con ustedes este momento, esta celebración que también estamos compartiendo la celebración de 20 años de fundada del Grupo de Córdoba muy agradecidos por estar en este momento con ustedes ¿Qué les puedo decir? De Venezuela sale la metafísica En Venezuela se manifiesta, se desarrolla a través de Coni Menos Esa gran mujer que nos bendijo con todas sus actividades En julio, un 15 de julio, le dan la buena pro a Juven Sedeño de fundar el Grupo Metafísico de Caracas Apoyado con su maestra, su otra maestra, Calcuta Cordino De ahí, según nos cuenta, Coni Menos fue un poquito dudosa así porque era un jovencito pues, ¿no? 17 años Pero ese jovencito, ese calajeño de Carabosa y Arroz asume esa responsabilidad y la asuma pero con todas las letras en manúrgula ¿Ok? Y recibe ese espaldarazo de su maestra Carabosa que se iba apoyando Porque la Carabosa le dijo a la Coni, vamos a echarle una mano Vamos a ayudarlo, vamos a congelar al muchacho Y cuando salió, yo me imagino que Coni diría, bueno, estaría así con los dos ojos Vamos a ver cómo estamos, así como Rubén con los dos, ¿no? Porque él está muy volteado con Coni y Carioca Está cruzando desde lejito como mirando Y no sé cómo hace, pero ya sabe todo Entonces, indudablemente que esa formación que él recibió de ellos Nos ha transmitido, la ha alimentado En igual forma, de su mamá, Nora Cedeño, que ella no se encuentra con nosotros Pero también recibió ese espaldarazo de su madre, Nora Cedeño Le ayudó haciendo sus libros, él mismo cuenta toda esa educación y esa formación que le dio Que dice que a través de esa formación le ha servido tanto para andar por los países, para enseñar Porque yo les digo, yo tengo 20 años en el grupo Soy la más antigua en la actividad No la más vieja No la más vieja En la actividad Y de Rubén nosotros, yo no solamente he recibido instrucción metafísica He recibido y he aprendido del ser humano De cosas muy buenas, de cosas no tan buenas Pero ahí hemos aprendido De ahí uno sale, como dice en el tercero, en la tercera iniciación, el maestro Hilario De esas caídas hemos aprendido De esas caídas hemos compartido De esas caídas he aprendido mucho perdón Mucho amor compasivo De tantas cosas que hemos compartido Entonces le llame a Rubén y agarra a la calle O sea, nosotros venían que hacer el baticimento Yo fui de baticimento Estado de la gracia de Ana y Matías O de la señora María Luisa Rodríguez ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Náguara! Sí, ¡Náguara! Entonces, ayer le decimos, camina más que un pato chiquito Fue así, pues en ese año damos más caminos que un pato chiquito Y empezó a andar por todos los países Que ya está en todo el mundo la metafísica A enseñar, a expandir esa metafísica Que Connie, que Cartoon, que le repito No solamente es la instrucción Es la forma Es el saber vivir Porque si nosotros no plasmamos esa enseñanza En nuestra forma de vida Never is the light No la aplicamos A esto le sumo Que el señor Rubén Cederio se ha encargado de investigar De añadir más instrucción Más conocimiento Porque me atrevo a decir Y me disculpa si me equivoco Que hay una etapa metafísica con el mente Y una etapa metafísica con el cerebro Y eso tenemos Al menos yo agradecérselo Porque yo no tengo oportunidad de estar metiéndome con la India Y eso recove Yo no Yo marido Y eso ¿Cómo recibió esa instrucción? ¿Cómo recibió ese conocimiento? Esa experiencia A través del juego Y eso ha sido una gran Una gran, gran enseñanza El seguir expandiendo El seguir Recibiendo No solamente la parte de instrucción Sino la parte humana Que ahí cuando uno dice Como dice Me de gracia Cuatrimudial Sí, cuando uno Traga con eso, ¿no? Para seguir adelante Porque han habido caídos de caídas Y levantarnos de levantarnos Así cuando Ataca Bueno, yo digo que en ese Como Generacional Porque Algoni la criticaba mucho En su momento ¿Verdad? Que si fumaba Que si se vestía Que si decía Que si no decía Ella era divina Porque a todos Le decían Echados a cabo a Dios Y seguían Y Rubén igual A Rubén no criticaba Hasta mando poder Y él Para adelante Como decimos De Caracas Dale que no lleve carro Y hemos seguido Y él Nosotros Con todas las vivencias Que hemos tenido En el grupo También nos dice Levantarnos Y seguir adelante Como decía Bolívar El triunfo Nos espera Y vamos Hacia él Así Y así Estamos nosotros El tipo de metafísica De Caracas Fue un grupo Que ustedes Saben Que es bien famoso Por lo que nos pensó Ese Rubén Que Hemos sido muy probados Y hemos hecho cosas Que solamente El pato dolen De nosotros Los mujeres Para ver El lado positivo De las cosas ¿No? Pero Sí Para nosotros Saben ponerlo Pero sí Hemos padecido Pero nos hemos levantado Y yo creo que esto También les sirve De experiencia A los demás grupos Para que no crucen El mismo charco O si lo crucen Y ayuden La medicina Rapidito Para curarse Y eso Lo que nos hemos Pensado Nosotros Y Rubén Porque el grupo De Caracas Lo dirige Rubén Sedén La metafísica En Venezuela Se mueve Por Rubén Sedén Y los núcleos De metafísica O las Plajas Donde hay rumbo Y bienes Que al poder Hace una vez La llevó Poli Mendes El cálido Acordillo María Luisa Hice Algunas actividades Y Rubén Sedén ¿Ok? Sí Claro Metafísica Rubén Sedén Bien Venezolano Y bien Con ese estilo Y nosotros Como dice El Rey Somos los sobrevivientes Somos los sobrevivientes En el grupo De la metafísica Caracas Le pedimos a Dios A los maestros Que nos dé La fortaleza La sabiduría Para seguir Y el perdón Y la misericordia Para nosotros Seguir Este Que podemos decir Te damos gracias Por existir Por ser como él Incluido con tu carácter Incluido con tu carácter Gracias Gracias Mil gracias Ahora vamos a pasar A ver Escuda 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 Rubén Y así Por favor Hemos llorado Tanto Ya Hemos llorado Tanto Que se nos sacaron La monja Por eso No vamos a llorar Más Rubén Nosotros simplemente Queremos Agradecerte Agradecerte Todo lo que has hecho Con nosotros Por darnos Tanto amor Por darnos Un patián Más que un pato chiquito Por tu enseñanza Gracias Por tu formación Y queremos hacerlo Con este Pequeñísimo presente Pero grande En representación De todo el grupo De Caracas Con nuestra flor Nacional Para que Pequeñísimo Se embarazían Para que Se coracen Y Tenemos también Un ramo de flores Para Graciela Por la fundación Pues De la Veinte Veinte A mí La fundación Telefone Metafísico De Caracas De Córdoba Por todo el aporte Que le ha Para la metafísica Porque No es un aporte Que se quiere en Argentina Sino que va Para toda la humanidad Entonces también Muchísimas gracias Por todo lo que nos da Muchas gracias 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 De la De la Que se lo No es un aporte Que se lo No es un aporte Que se, lo No es un aporte